Patricio Parodi regresa y hablará de su encuentro con Genesis en Panamá. La competencia está más candente. Dice que he ganado yo. He ganado desde que he llegado y ya me estoy aburriendo. Todos quieren llegar a la final. Además, empieza la búsqueda del número 12. EEG. De regreso al origen. Rumbo a la gran final. EEG. Buenas tardes. Iniciamos una nueva semana de competencia. Rumbo a la gran final. Y hoy empezamos a buscar al número 12. Esto. Guerra. Buenas tardes a todos. Comenzamos la semana. La verdad, muy contentos recibiendo a Patricio y a Melisa. Así es. Patricio tiene que contarnos muchísimas cosas. Yo le mando un beso. Bueno, todos aquí le mandamos un besote a Melisa. Ella, lamentablemente, no podrá estar esta noche con nosotros. El día de ayer, anoche específicamente, un familiar muy cercano a ella dejó de existir. Así que le mandamos toda nuestra solidaridad. Fuerza y mucho apoyo. Exactamente. Nuestro apoyo para Meli. Te queremos mucho, Meli. Te esperamos pronto. Sí está aquí, Patricio. Y tiene que responder, uuuh, muchísimas cosas. Claro. Primero, mira, viene con un bronze. Dios mío. Kiko en Acapulco. Parece Kiko en Acapulco. Le falta la pelota cuadrada, nada más. Bueno. Pero, pero, nosotros estamos muy felices de recibirlo. Pero hay alguien que, a la que no veo sonreír, que siento que no está tan contenta y está justamente ponchada ahí. O sea, si uno es Kiko, el otro es la chilindrina. Sí, mira. Kiko y la chilindrina. Ahí están. Güey, güey, güey. A ver. Pero Patricio lo veo como canchero, ¿ah? Yo creo que... No, lo veo demasiado, demasiado contento. Parece que hubiera venido a la manito con Génesis. ¿Qué? Pienso, ¿no? ¿Ha venido con Génesis? Después de la pausa, Patricio paró y responde todo lo que queremos saber en su viaje a Panamá. Juegos nuevos y arrancamos con el número 12. Pero antes, pía. Por favor, vamos a darle paso a Choca, que ya está listo, ¿sí? Para recibir este enlace en vivo porque estamos con el preestreno de Colorina. Uy, sí. Que mañana estará en sus pantallas a partir de las 9 y 30 de la noche. Choquita, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Nos encontramos en el preestreno de Colorina. Mañana a las 9 de la noche ustedes podrán disfrutar de esta nueva producción. Pero nos vienen a acompañar quienes también están de aniversario de festejo. 100 capítulos de la gente de Vuelta al Barrio. ¿Pol, cómo está? Felices, felices de estar acá. Hemos hecho un alto a la grabación para venir a saludar a los compañeros de Colorina y a desearles lo mejor. Mónica, ya se acerca. Estamos a un día del estreno de Macbiel. Así es, hermanándonos, dándoles la bienvenida a esta nueva producción, celebrando nuestros 100 capítulos, trabajando y honrando lo mejor que sabemos hacer y deseándole lo mejor a los compañeros del elenco de Colorina también. Y han venido representantes de prensa, Albina, Angélica. Aquí van a sacar hoy día la Colorina que tienen cuando vean ustedes por primera vez el capítulo. Claro, estamos muy emocionados y además decirles que a través de las redes sociales también nos pueden seguir con el hashtag TodosSomosColorina. Así es que estar atentos. Vamos a remontarnos a aquel episodio. Aquellas épocas. Bueno, sin duda, señores, los invito entonces para que se acomoden para ver el primer capítulo. Saludos a Arteago, por favor, vayan a tomar sus asientos porque ya, solo en minutos, toda la gente de América Televisión va a ver el primer capítulo, el preestreno de Colorina. ¡Gracias, Chuca! ¡Ya regresemos! ¡Bien! Ya regresamos y quienes ya también regresaron son Patricio y Melisa. Pero el que tiene muchísimo, pero muchísimo que contarnos es Patricio. Y ha venido con ganas de hablar, ¿eh? Sí, lo veo. Ha venido con ganas de hablar. Lo veo canché, reloj. ¿En serio, ah? Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Ha venido bronceado con este frío. No, pero yo lo vi en las redes sociales apoyando una palmera. Ahí. Con pensamientos. Tirándolo positivo. Exacto. Bueno, lo único que te digo, Mati, es que el productor y Melisa regresaron el sábado. Ya. A mediodía. Ya. ¿Y esa cuándo llegó? Hoy. Se quedó. Hoy. Llegó hoy. Cambió un pasaje y todo. Cambió todo. No. Cambió todo y regresó hoy. Y es, mira, si no hay alguien más codo que Patricio. No hay, no hay, no existe. Ya. Tacaño. Ya. Pagó. Pagó su multa. A él. Pagó su multa y regresó hoy día. O sea, yo pensé que Génesis le había pagado la multa. No, él pagó. Él pagó. Él pagó. Con eso te estoy diciendo todo, ¿ah? Miren lo que nos ha traído el INEI. ¿Y eso? Ay, te cuento. Este domingo 22 de octubre se van a realizar los censos nacionales 2017. Por ello, necesitamos contactar con la, perdón, contar con la colaboración de todos ustedes. Si eres alumno de quinto año de secundaria o de los primeros ciclos de universidad o instituto y público en general que tengan como mínimo quinto año de secundaria, inscríbete como empadronador voluntario en www.censo2017.p slash gran convocatoria. Pia, yo también puedo ser empadronadora. Sí. Claro. Claro que sí. Los extranjeros también participan, ya que se va a empadronar a toda la población que reside en el país. Participa de los censos nacionales 2017 porque tú cuentas para el Perú. Gracias INEI. Perfecto. Ya lo saben, ¿ah? Domingo 22. Juego nuevo y se llama Cuidado Abajo. Ah, no te creo. ¿Quiénes van a comenzar? Vamos a ver entonces, ya están Jacobo y Nicola Porchela. Exacto. Que estoy aburrido de ganar. Y los castigados, los mejores amigos. Fabio y Rafaelito. Vamos a tirar la moneda para ver quién empieza. Gracias Mateos. A ver, que no salen matemática, por favor. Ay. A ver. Vamos entonces, la pregunta va para Jacobo. ¿Cómo se llama? Es con opciones, Jacobo. ¿Cómo se llama la actividad dedicada a la crianza de abejas? ¿Apicultura o avicultura? Tres. ¿Cuál? Sí, apicultura. Apicultura. Pero diga palabra. ¿Pensión A? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, pero no dijimos A o B, sino dijimos apicultura o avicultura. Paloma tiene más fuerza que yo me encarga. A ver, Matías Brivio. Acá hay como cinco personas que nos están cuidando a las cobras y allá nadie. No, sí está ahí. No, ahí está. Porque los leones somos honestos. No es necesario. Mira tu equipo, no hay mucho honesto. Besa. A ver. ¿Te parece? Bueno, ¿cuántos dedos tiene un pitufo en la mano? ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Muy bien! A ver. ¿Quién se inmoló con la bandera peruana en la batalla de Arica? Tres. ¿Quién se inmoló, o sea que saltó? Uno. Alfonso Huarte. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué asco! ¡Oye, cuidado! A ver. No, no, no. Nicola. ¿Pero no te preguntaron quién se tiró? Tú respondes, Matías. No, pero esas preguntas ponen nervioso, Nicola. Pero inmoló, pellacos. O sea, inmoló, inmoló. Claro, claro. Tienes razón. Ya, chicos, ya. ¿Era necesario? Sí, sí. De acuerdo. Uno está en todas y el otro cocina, pero hoy día estamos en estos ejércitos. Disculpe, señor conductor. Ok, ok. Ese es el problema. Me gana, me gana la buena del micro. Varias veces lo hemos hablado. Este gana. ¿A qué poeta y escritor peruano pertenece la frase, hay golpes en la vida tan fuertes yo? Tres, dos, uno. Abraham Valdelomar. No. Póngale cero, qué bruto. César Valle. César Valle. Póngale cero, qué bruto. César Valle. A ver. Ah, sí. En España, tú ibas a saber eso. Juez. Por favor, chequeando bien a Patricio Parodi con esta pregunta. Uy, de Goku. En la serie Dragon Ball Z. Ah. ¿De qué raza son Goku y Vegeta? Uy. ¿De qué raza? Tibetiano. Bulldog. Son Saiyajines. ¿Quién es esa pregunta? ¿Qué raza es eso? Bulldog francés. A ver. Ay, dame. Nicola. Es burro. ¿Qué elemento químico es CS? ¿Calcio o cesio? Tres. ¿Cesio? Sí. Muy bien. Con opciones. Un saludo para Cesio Oliva. A ti también te dieron opciones. Te ayudaron con el que se inmoló. A ver. Completa el refrán. En boca del mentiroso. Ah, no entran moscas. Dos. En la boca del mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. ¡Ya, ducho! ¡No, pues! Sí, sí, sí. Es verdad. Sí me la sabía, porque es antigua de mi generación. Nicola, según la Biblia, ¿cómo se llamaba el hermano de Abel? ¡Ja! Caín. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Yo no hago las preguntas, ya que es que no es así. Escúchame, Lucho. Parece que estás en otro planeta, hijito. ¿Puedes escuchar, por favor? A ver. ¿Cómo que vas a estar en otro planeta? Escúchame. ¿Cuántos suman las cifras del número 2.345? 3, 2, 1, 45, 48. ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Sí! ¡Oye, oye, Matías! ¡Socorro! ¡Oye, Paloma! No, yo no escuché. ¡Oye! Amigo productor, por favor, dile a Paloma que no mueva la bolsa. ¡Oye, leo un sangre ahí! Como he venido en modo zen de no pelearme, ya no voy a decir nada. Sal de ahí, Rafael, por favor. Nicola, ¿qué ciudad es considerada como la capital folclórica del Perú? ¿Puno o Ayacucho? Tres. ¡Ayacucho! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué bruto, póngale cero! A ver. ¿Tú sabías? Claro. No he viajado a Puno. A ver si me invitan. ¿En qué parte del Perú se encuentra Tacna? ¿Al norte o al sur? Tres. Eh, al sur. ¡Uff! Tranquilo, Máncora. ¿Por qué me quieres confundir, Matías? Máncora. ¡Agostini! ¡Pónchame para mi celebración! ¡Pónchame para mi celebración! ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Cuidado abajo! ¡Uno, uno! ¡Cuidado abajo! ¡Agostini, sin gorro, sin gorro! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Ya! 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 ¿Quién va ahora? Te salvaste, Rafael Cardoso. Y a Jaira y Rosángela, las mejores amigas, van a contestar las preguntas. ¡Abajo! ¡Luis Alonso y Mario Iribarre! ¡Uh! ¡Ya, ya, ya! A ver. ¡Luis Alonso y Mario! Vamos a ver quién empieza, ¿ah? ¡Dale! A tirar la moneda. ¡Leones! ¡Leones otra vez! A ver. Vamos Rosa. Ya, vamos, vamos, vamos. Iribarren. Espera, espera, espera. Voy a activar, voy a activar. Se va a activar. Iribarren. Mario. Iribarren está dormido. Iribarren. ¿Qué pasa, Mario? ¡Le toca jugar! ¡Ah, no quiere jugar! ¡Qué gracioso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Don Rebelde, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? No, ríganse todos los que quieran, pero la verdad... Nunca voy en el juego de las preguntas, dije, porque respondo bien. Nunca voy en el juego de los dibujos, no sé por qué. Nunca voy en... No fui la vez pasando de la memoria, dije, porque tengo buena memoria. Pero claro, don idiota tiene que sentarse a escribir la pintura. ¡Ahí sí! Entonces, si no voy a contestar nunca... ¡Pero voy a ganar, Mario y Rivarren! ¡No! Es el tema personal, Rose, independientemente de que vales o no. Yo confío en Yajaira. Ya, ya, voy a... No, no, mejor no, no. No, no, no. Iribarren, por favor, te pido. Te va a costar una suspensión del programa. Me voy a activar, vamos Mario. Tienes razón y yo voy a luchar porque participes en los siguientes juegos. Pero ahora tienes que sentarte ahí. Matías va a luchar, dice. ¡Muy chiste! Ya, vamos. Haré todo mi esfuerzo, amigo Iribarren. Esa es la confianza que te tiene Mario o Iajaira. Matías va a luchar, dice. ¡Vamos! Espera, espera, espera. Me voy a activar. Vamos, la primera pregunta es... Me voy a activar, me voy a activar. ¿Qué ave... Escúchame. Ya, ok. ¿Qué ave entierra su cabeza para evitar ser visto por sus enemigos? Tres. ¡Ay! ¡No sé! ¡El ave estruz! ¡Sí! No sé. No sé. No sé qué. El león, el león. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! Listo. Completa la frase, Yaja. Ladrón que roba a ladrón. Tres. Tiene cien años de perdón. ¡Muy bien! ¡Yaja! ¡Ay, la placería! ¡Haremos posible, amigo Iribarren! ¡Qué increíble! ¡Ah, el totó, el totó! A ver. Vamos, vamos, vamos. Espera, espera, espera. ¿Cómo se dice celeste en inglés? ¡Sky Blue! Sí, está bien. ¡Sky Blue o Light Blue! ¡Vamos! Tómela ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver. ¿Qué lleva tatuado el personaje animado Popeye en ambos brazos? Tres, dos... ¡Ay, Nicola ha soplado! Tiempo. Un ancla. ¡Ancla! Oye, ¿pero por qué me callaron? Nicola está soplando. A ver. Cállate. ¿Cuántas...? Sí, lo veo. Vaya, vamos, vamos. Ve, vea, vea, vea. A ver. Estás activando, estás activando. Claro. Ya, ahora sí. Concentrado. ¿Cuántas letras tiene la palabra aerodinámica? Letras. Tres. Dos. Uno. Once. Uy, por una. Doce. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yaja, ¿cuántas monedas de dos soles equivalen a un billete de veinte soles? Tres. Diez. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué increíble! ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, la chica baila que tocó. A ver. Luis Alonso dice, es como dos más dos. Uy. Para mojar a Luis Alonso. ¿De qué nacionalidad es Ricky Martin? Tres. Ay, Puerto Rico. ¡Sí! ¡Pregúntemelo ahora! ¡Pregúntemelo ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Yajaira, ¿tú quieres perder para mojar a Luis Alonso? No, no es cierto. No, quiere ganar. No sé. Pregúntale a él qué habrá hecho el fin de semana. ¡Uy! ¡Ah! Se lo merece, se lo merece. Hay varias cosas que contar, ¿no? Es hoy día, ¿no? Me interesa. Patricio. ¿Qué hiciste el fin de semana? Tranquilo, estuve tranquilo jugando play. ¿Ah, sí? ¡No le creas ya! Salió el viernes. Salió el... Y el sábado... Equipo, discúlpeme, pero voy a tener que perder el saludo volado. El sábado has estado en la Costa Verde, en un local de abajo, de los nuevos locales. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Ya. Con una amiga, ¿es verdad o no? No, eso es mentira, con grupo de amigos. Ah, ahora se llama grupo de amigos.